vamos a ver ahora otro mapa que me parece de a huevo y si porque puedo campear a mis anchas y que putas oye tranquilo viejo es esta mierda y vamos para allá eso es parecido al de los contenedores solo que es en un como puerto no supuestamente a mi me gusta más este la verdad porque es poquito más grande te da más chance de maniobrar es simple pero muy curioso o te dice y aunque hagas el truco de saltar y agacharte al mismo tiempo pues te esquiva de la mierda y de puta siganme siganme los buenos y esto me gusta mucho este mapa te puedes saltar sobre contenedores oye aquí está ese cerote ajajaja ya vieron no campea tanto ahorita nadie te pregunta así ya me puse más avispado que no le digo nada espéreme que estoy grabanditi le digo que se espere a donde perra ay mierda solo quedo yo ya ya di por perdida estaba o sea entonces este es mi plan de contingencia en caso de en caso de que soy que dar el último en este mapa me vengo para acá aquí estoy en la zona donde puedo comprar y como tengo tiempo ilimitado pues me quedo aquí campeando ah sin querer no sabía que venía el cerote donde está el último mas humo por favor ay puta cabala a tiempo gracias por su colaboración dame la K47 aunque sea no es buena la K47 la verdad una de las mejores armas de la vida es simple pero práctica no se anda con mierdas si ahí está ya viene uno ahí viene uno esquivó las balas o sea que ese es un truco cerote para esquivar las balas ah no 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 es golpe no es golpe no es golpe quieto 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 cálmate es que lo extraño mucho este ya se bubió el puto porque yo no miro ni verga mucho carajo otra vez yo solo me tocaron mancos en el equipo ahí viene ahí viene ahí viene que arma tenía este VOLPOP te extrañe bebe no importa que no tengas munición casi aquí te aquí te meto yo mas pum perra no me den una VOLPOP porque me vuelvo criminal soy una amenaza no me han matado ni una vez en este mapa eh ah es mi día de suerte y allá ya los ubique bueno ya podemos salir ah mierda no caí como yo quería ah ya pa que p***s se puede montar uno esa mierda se llama sabotaje hijo de p***s por haber tirado la granada donde no era mula ok tenes una VOLPOP yo también mira carajo doy por perdido el equipo a no ser que me vienen a seguir acá ahorita ya ay p***s por poquito estoy invicto no me han podido matar a la gr**** no me di cuenta cerotes enrotes voy perder enrotes arrope rapi arrope 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 ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGidden ¡Mierda! ¡Puta! Y con una bolpa me maté un pisadito. No me di cuenta que ya solo yo quedaba. Pero te voy a quitar esa bolpa, hijo de la gran puta. ¡Ay, no! Ese niño... Perdón, perdón. Es que te pareces a los policías, menos. ¡Uy! Ahí viene. ¿Qué viste? Te quedas conmigo y sobrevivís. Así que ven conmigo si quieres. ¡Ah, ahí está mi bolpo! Ahí está, ya. ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Ah, te quieres poner abusivos! ¡No, no, no! ¡Quítate ahí, vos! ¡Puta, vaya que no mate a ninguno de ellos! ¿Qué creen que eran? ¡Qué pisados! ¡Salgamos a... ¡Ay, no, no! ¡Me agarro por el... ¡Me haces mierda! Y yo que quería dejar de campear por nula. No sé por qué los Boots hacen eso. Nunca he entendido por qué lo hacen. Pero hacen esa mierda contra el pobre Multakar. ¡Gale, vas a hacer el cuchillo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Páguelo, yo! Bueno, eso lo quedo yo otra vez. ¡Cúrate! Ahí viene. De un solo tiro, perra. ¡No, esto no! ¡Ven, ven acá a 47, me... ¡Ah, puta! ¿Por qué son tan mulas, mucha? ¡No te atraveses! ¡Dame tu arma! Vamos a ver si me puedo subir ahí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Puta! ¡Oh, oh! ¿Dónde? ¡Mátalo, matalo, cerote, matalo! ¡Ahí estás, me llegas! ¡Sabotaje! Se llama esa mierda, hijo de puta. Les gusta morirse, va pisándose. ¡Si debo hacerlo, sí! ¡Uh! ¿Dónde chingados? Ya te vi mierda. Y pues tanto. Ahí termina este mapa. El puerto acaba. Prácticamente este estaría en el puesto número 2, diría yo. Sí, sí, sí. Y vamos a el que yo considero el mapa más de a huevo de todos. Vamos para allá. ¿Qué es lo que yo considero el mapa más de a huevo de la 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 huevo?